Vibrando en mi comuna Sentimos la cultura En Vibrando en mi comuna no te puedes perder El periódico La Pupila de la Comuna 4 El proyecto de fortalecimiento de actividades de lectura De la Comuna 8 La muestra de manualidades de los talleres de formación artística de Belén También la retreta de tango que se realizó en el Parque Lleras Vamos a teatro en la Comuna 10 La Candelaria Y para finalizar, prográmate con nuestra agenda Aquí empieza a sentirse la cultura en Vibrando en mi comuna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!